Música Queridos amigos estamos ya en el último día de este octavo mes del año le decimos adiós agosto y le damos la bienvenida a septiembre hoy 31 tenemos el salmo 118 Cuanto amo Señor tu voluntad Cuanto amo tu voluntad todo el día la estoy meditando tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre me acompañan soy más prudente que todos mis maestros porque medito tus preceptos soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes Cuanto amo Señor tu voluntad Jesucristo va a decir mi alimento es hacer la voluntad del Padre que hermoso cuando encontramos en nuestras vidas que conocer la palabra que escudriñar los mandamientos de Dios no solo por la palabra sino por otros textos que me ayudan a comprender mejor esta palabra voy siendo cada vez más capaz de decir realmente se cumple en mi aquella profecía ya la palabra no está escrita hoy diríamos en papel ya la palabra no está escrita en piedra sino la palabra está escrita en mi corazón ¿Por qué? Porque los preceptos de Dios los he asumido los he encarnado que maravilloso es cumplir tu voluntad que maravilloso es hacer lo que tú quieres que no se haga mi voluntad sino la tuya dijo Jesús allá en su oración en Getsemaní que nuestra vida sea un constante configurarnos con la voluntad de Dios que nuestra vida sea un constante transformarnos transfigurarnos como dicen hoy los teólogos cristificarnos siguiendo a Jesús televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks